Si fueras mía, todo el mundo te daría, si fueras mía, haría lo que antes no podía. Quiero que tú seas mía, con todo tu corazón, y con mi alma yo quisiera. Mía, con todo tu corazón, y con mi alma yo quisiera que fueras mía. Mía, con todo tu corazón, y con mi alma yo quisiera que fueras mía. Mía, con todo tu corazón, y con mi alma yo quisiera. Mía, con todo tu corazón, y con mi alma yo quisiera que fueras mía. Quiero que tú seas... Mía, con todo tu corazón. Mía, con todo tu corazón, y con mi alma yo quisiera. Mía, con todo tu corazón, y con mi alma yo quisiera que fueras mía. Mía, con todo tu corazón, y con todo tu corazón, y con mi alma yo quisiera que fueras mía. Quiero que tú seas... Mía, con todo tu corazón, y con mi alma yo quisiera que fueras mía.